Erwin Jiménez Becerra, es concejal de Barranca Bermeja y político cercano al gobierno local, habló por primera vez de su cercanía con la administración distrital y dijo que siempre ha sido un convencido del liderazgo del alcalde Alfonso Eljazmanrique, de quien manifestó acompañado políticamente desde el año 2007. Es lo que se comenta en la ciudad, que le tiene algún tapado al alcalde y por eso tiene ese poder que usted tiene. ¿Qué le dice la gente? Mire, entonces le tengo tapado al doctor Ciro Fernández, le tengo tapado al Quindavi Bueno Altabona, le tengo tapado al Foso porque recuerde que cuando trabajé con Ciro Fernández, por ejemplo, con el representante a la Cámara Barranqueño, fui su hombre de confianza, fui el que le gerencié, fui el que le coordiné toda su campaña. ¿Por qué? Al contrario, Pedro, es porque somos personas que actuamos de manera transparente, honesta, soy leal a los procesos políticos. Cuando el Quindavi Bueno Altabona, la misma situación, decían lo mismo que Erwin le dejé tener un tapado a Elkin, que es que no, ganamos los espacios con trabajo, con resultados, con honestidad, con transparencia y vuelve y juega con lealtad. Y lo mismo está pasando con Alfonso. Alfonso sí hay un tema un poco más profundo y es porque con Alfonso sí vengo haciendo campaña desde que yo inicié, cuando Erwin inició, porque ambos iniciamos nuestra primera aspiración en AICO. Yo aspiro al Consejo y la aspira por primera vez a la Alcaldía. Sostuvo que no aspiro al Congreso, pero que no descarta su respaldo a Óscar Villamizar, a la Cámara de Representantes y a Gustavo Moreno, al Senado de la República en las elecciones de marzo. Un abogado que lamentablemente falleció por COVID-19 fue el que me abrió, digamos, como esa ventana desde lo jurídico. Nos dijo que habían unas sentencias que permitían que todo aquel que había perdido la vestidura como concejal igual podía ser candidato al Congreso de la República. Empezamos a estudiar el tema y, claro, encontramos esa puerta, encontramos esa vía y eso nos entusiasmó. Empezamos a hacer vueltas, consulté al Ministerio del Interior, consulté al Departamento de la Función Pública y todas las respuestas las tengo. Y todas las respuestas corresponden, obviamente, a que sí se puede. Reconoció que su figuración como hombre cercano al poder le ha significado ganar enemigos, hecho que ya preocupa tanto a él como a su propia familia. Sostuvo Jiménez Becerra que espera que su hermana Diana siga en ascenso en la política y llegue a ocupar otras posiciones en el poder público, entre ellos la Alcaldía de Barranca Bermeja.